Después de todas las especulaciones que hubo sobre la salud de José José y sobre su paradero en Estados Unidos, el cantante ya declaró que se encuentra bien, únicamente se fue a la ciudad de Miami para continuar con su tratamiento. Sí, dentro de todo se encuentra estable, pero en las redes sociales no perdonaron ninguna y los jóvenes ya crearon un evento al titularo Vega para enviar buena vibra a José José, pero ustedes si piensan que esto será suficiente para que el príncipe de la canción se recupere, cuéntame acá abajo en los comentarios.